¡Hola! ¡Un gusto! Soy Difranks y bueno, como siempre estamos aquí con más de Pesevita, que sin duda sé que les gusta. Así que bueno, vamos con las noticias, porque yo soy Difranks, Pesevita tiene estilo y ¡comencemos! Quizás en algún momento de tu vida manejaste esos carros a control remoto, que ya te lo digo yo, eran épicos, pero bien, esos coches teledirigidos que podían ir por una casa, por un bosque, por una carretera, por un barrio o por donde lo imagines, es algo que puedes recrear en Revolt. Que es un título basado en manejar coches a control remoto por todo tipo de zonas y con unos gráficos más que cool, donde nuestro único objetivo será llegar primeros a la meta, para poder hacernos con la copa. Por cierto, un dato más que curioso, que viene gracias a Lero Santander, y es que nos dice que pongamos Carnival, así como sale en pantalla, de nombre y perfil para luego seleccionar el modo de juego y la categoría, y tendremos todos los coches desbloqueados. Solamente, disfrútenlo. Y bien, traído por YWNiko, se nos presenta algo más que curioso, ya que muchos hemos soñado con muchas cosas, ya que soñar es algo más que cool. Y pues, para quienes sean fanáticos de los insectos, les presento Bookdown, un videojuego de plataformas de 1999. Así es, vaya que tiene sus años, dato curioso, mi hermano mayor nació en ese año, pero en fin. Este juego, originalmente, se incluyó en el modelo iMac DB2000, y modelos posteriores de la iBook de Apple. Pero se las haré simple, la historia se centra en el reino de Bookdown, un reino habitado por insectos que aparece como un entorno de insectos al aire libre. Y es que, originalmente, el reino fue gobernado pacíficamente por los Poli Roli y las Mariquitas. Pero no hace mucho, el reino fue derrocado por el tiránico y pomposo rey Thorax, líder de un malvado clan de hormigas de fuego. Así como sus malvados insectos seguidores reclutados antes de la caída del reino. Thorax ahora gobernará con puño de hierro, y las Mariquitas serán encarceladas en caulas de telaraña, dispersas por todo el entorno. Y por esa razón, nosotros nos convertiremos en Rolly McFly, quien ha sobrevivido a la emboscada del reino refugiándose en el área del césped, para viajar al hormiguero de Thorax en los lejanos confines del Bookdown, mientras liberamos a varias Mariquitas atrapadas en el camino. Y no sé ustedes, pero a mí me encanta ser alguien rebelde, además el juego es súper liviano, así que... no lo dejen pasar. Ah, sinceramente no sé cómo definir este juego, o sea, si traducen su nombre significa cómo robar una gasolinera, así que es un tutorial paso a paso sobre cómo hacer eso, pero solamente en juegos, que hey, nadie quiere ir a la cárcel. Pero en fin, miren, el juego es corto, porque dura como 5 minutos, pero tiene múltiples finales, de hecho son 22, así que dale las gracias a... Poldo Software o Potosoftware, que es el desarrollor, y vamos con lo siguiente, no sin antes decir que el gameplay que ves en pantalla pertenece a Free Guy. Así que pásate por ahí, y espero haberlo dicho bien, y vamos con el último. Ahora sí, como despedida estamos ante un videojuego de aventuras y plataformas del año 2004, que trata sobre Gish, que es un tarval, que vive feliz con su novia Brea, pero claro, no siempre se puede hacer feliz, y un día se roban a tu novia, a ver, no la tuya, sino la de Gish, ya me entiendes, pero en fin, Gish tendrá que luchar a través de diferentes niveles contra los diferentes enemigos de las alcantarillas, hasta llegar al jefe final, que no era más que otra que era la ex compañera de Gish, que tiene un afecto no correspondido hacia él, y que por eso va y nos roba a la novia. Ay, el amor. En fin, esta aventura creo que puede ser muy graciosa, así que date tu tiempo, y pasate por ahí, que Ice Edge, la persona que lo hizo posible en PC Vita, nos dio una gran aventura. Y ahora sí, vamos con las opiniones finales. Y bueno, bienvenidos a las opiniones finales. Y bien, recuerden que todos estos juegos los pueden descargar desde el grupo PC Vita Fenix Reborn, donde pueden encontrar los tutoriales para descargar los juegos e instalarlos en sus PC Vita, así que solamente toca disfrutarlo, y que se pasen por ahí, que es 100% recomendado. Pero bueno, no olviden dar like, comentar o suscribirse. Y recuerden, me pueden decir de Franks, pongamos estilo con PC Vita, y yo, apago visor.